La traición de Drake. Ese es el subtítulo con el que ha sido bautizada la tercera parte de Uncharted, la famosa saga de aventuras protagonizada por el explorador Nathan Drake, que en esta ocasión tendrá que desplazarse hasta la península arábiga a la búsqueda de una legendaria ciudad perdida. Uncharted 3 se pone a la venta el próximo mes de noviembre. Justin Richmond es el director creativo del juego y acaba de estar en Madrid para hablar de algunas de las novedades de esta entrega. Creo que van a disfrutar de muchas de las cosas como los momentos épicos que hemos introducido, el modo multijugador, la historia. Realmente hemos añadido muchísimas cosas para hacer que sea una experiencia asombrosa y divertida para todos. Acción, una aventura clásica inspirada en T.E. Lawrence y sobre todo unos gráficos capaces de impresionar a cualquiera. Uncharted 3 tiene de nuevo todos los elementos para seducir a los aficionados de PlayStation 3, la única consola para la que está adaptado este juego.